¡Una bulla tira a mi mar! ¡Se supe! ¡Invite! ¡Ahora todos juntos! ¡A que suene! ¡Vamos! ¡Lo que se está buscando en Cotuba! Yo quiero llamar por aquí a Lilian Ceballos, a Radamés, que se acerquen aquí adelante. Radamés Guzmán Valbuena, Octavio García, Ginette Vallejo. Porque como esta actividad se llama Navidad Saludable, la salud es por lo que ustedes hacen y lo que han venido aquí a hacer esta noche. Pero la Navidad sin luces no es Navidad. Así es que esta noche estamos aquí para darle inicio a la Navidad en el municipio de Sosúa. ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oce! ¡Se está gozando! ¡Se está gozando! ¡Se está gozando! ¡Que se echen para atrás! ¡Que se echen para atrás! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue para atrás! ¡Vamos! ¡Avigamos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Uno! 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 ¡Agan, sin vayas, sin vayas! ¡Agan, sin vayas! ¡Agan, sin vayas! ¡Año! ¡Sigue para antes! ¡Navidad saludable! ¡La Puebla Crisando encendida a la lucha navideña! ¡Uno! 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 ¡Vamos! ¡Agloria! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Sopa, sopa, sopa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué lindo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Está sintiando! ¡Venga, le guste a los castellarinos también! ¡Eso vien con nosotros! ¡Vamos, se vuelve! ¡No suban! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí no entiendo tu mejor de rock! ¡Aquí no entiendo tu mejor de rock! ¡Aquí no entiendo tu mejor de rock! ¡Vamos a. Le queremos recordar a los tres que por favor, mantiene, mantiene, nunca se quita. Nosotros, GFINES, seguimos siempre dándonos lo mejor, porque el tema de la salud, algo es muy importante y por eso nosotros nos entregamos cuerpo y alma para que ustedes sigan teniendo esa vida sana, saludable. Comenzamos con este equipo y mira el sueño, nosotros hemos visto cosas grandes en este equipo y vamos a seguir viendo muchas cosas grandes y Dios es quien guía todo este proyecto que nosotros tenemos. De esta manera, hay muchos equipos, Sosúa necesita tener muchos equipos y nosotros brindamos esto y debemos de seguir enseñándoles a las demás personas que el cojero está haciendo bien también y está aquí en Sosúa y se ha levantado este movimiento que Chichilo, Manuel, es un grupo de personas que nos decían que estábamos locos porque salíamos a correr desde tempranito hasta lo último. Estábamos locos porque era algo que nosotros era un sueño.